Probablemente uno de los hechos más agravantes o más novedosos en el campo de la hepatitis vínica en el año 2017 ha sido el brote o la expansión epidémica del virus de la hepatitis A que se ha observado y a este respecto nos ha habido dos trabajos, uno de Barcelona, del hospital clínico y otro de tres hospitales de Asturias, de Oviedo, Gifón y Avilés, que han analizado este fenómeno. En el estudio de Barcelona analizan 71 pacientes con hepatitis A de los tirados en el 2017, las características clínico-pineológicas de estos pacientes, destacar que hay un porcentaje muy importante, un 41% son extranjeros y confirma una elevada tasa de hombres que mantienen sexo con hombres, un 69-69%, asimismo una elevada tasa de consumo de drogas, un 34%, una baja tasa, solo un 7% de los pacientes estaban vacunados y un dato muy importante clínico, que la hospitalización tuvo lugar en el 32% de los pacientes y que ocurrió una hepatitis aguda grave definida como una tasa de proteombina inferior al 50% en el 18% de los pacientes. Un alto porcentaje de pacientes tienen también asociadas enfermedades o otras enfermedades de transmisión sexual. En el estudio de Asturias se compararon 108 pacientes diagnosticados de hepatitis A durante este periodo, durante esta expansión en el 2017, con una serie histórica recogida también de forma prospectiva, de 49 pacientes entre 2004 y 2016, y como se observa, actualmente se observa una mayor prevalencia de varones, una alta tasa de hombres que tienen sexo con hombres, significativamente superior al control histórico, una baja tasa de diferencia de lo que podría en Barcelona de extranjeros, por las circunstancias sociales de las dos zonas, y al igual que en el grupo de Barcelona, una elevada tasa prácticamente la misma de hepatitis aguda grave, utilizando el mismo criterio para la definición, de un 16%, así como de una elevada prevalencia de serología de nubes. Es decir, que este brote está ocasionando, ocurre fundamentalmente en hombres que tienen sexo con hombres, está ocasionando hepatitis agudas graves, y por eso la conclusión de ambos estudios es que es necesario ampliar la vacunación frente al virus de la hepatitis A, en el caso de Asturias, donde no está incluida en los programas de vacunación infantil, en el caso de Cataluña, donde sí está incluida incrementar la vacunación en los grupos de regreso. En el estudio de Barcelona se hizo además un análisis filogenético de 48 casos, y todos los pacientes estaban infectados por cepas del subtipo 1, 1A, y agrupadas en tres clústeres similares filogenéticamente a los descritos en el Reino Unido, en Holanda y en Dinamarca, es decir, y distintos de los que se habían observado en episodios previos históricos de hepatitis en el mismo área, en Barcelona, lo cual pone de manifiesto el carácter internacional que tiene este brote o esta epidemia. En cuanto a las consecuencias de la curación del virus de la hepatitis C, ha habido numerosos trabajos sobre evolución de la fibrosis, del riesgo cardiovascular, de la calidad de vida, de la función renal, etc. He decidido este trabajo del Hospital 12 de Octubre, es un estudio retrospectivo y observacional, y que analiza el impacto del tratamiento antiviral con antivirales de acción directa en la tasa de ingresos de pacientes con cedrosis por virus de la hepatitis C. Es un análisis que incluye un periodo de tres años y medio, 2013 a 2017, un análisis descriptivo, el periodo de aumenta de etiología y el motivo de ingreso de los pacientes, y comparan dos periodos, el periodo 2013 a 2014, pre-antivirales de acción directa, con el periodo 2016-2017, después de la introducción de los antivirales de acción directa. Analizan 496 ingresos por complicaciones de la fibrosis hepática, 1315 en el periodo pre-antivirales y 181 en el periodo post, y como se puede ver, hay una reducción, casi del 40% de pacientes que ingresan por una complicación de la cirrosis hepática, que tienen una etiología de la misma, es el virus de la hepatitis C, pasando del 39,7% al 24,8%, y esto está de acuerdo con los, pone, se acorde con los modelos matemáticos que se han desarrollado sobre esta disminución en las complicaciones de la enfermedad hepática, y pone en manifiesto la rápida reversión de la inversión económica que se hace en el tratamiento de la hepatitis C. Y la otra conclusión es que el aumento proporcional en la enfermedad hepática alcohólica, lo cual quiere decir que en aquellas áreas donde aún no era la primera causa de complicaciones de la cirrosis hepática en alcohol, pues tras el tratamiento de la hepatitis C se va a convertir, o se está convirtiendo, se ha convertido ya en la primera causa de la enfermedad hepática alcohólica. Otro aspecto sobre la respuesta biológica sostenida es este estudio sobre el impacto clínico-inmunológico para largo plazo de la reivindicación del virus C con actividades de acción directa en pacientes con vasculitis clínico-inmunológica asociada al virus de hepatitis C desde el Hospital Clínico de Barcelona. Los autores ya habían estudiado este aspecto, pero hasta la respuesta biológica sostenida, y en este estudio evalúan prospectivamente este impacto clínico-inmunológico con un grupo mayor de pacientes, 48 pacientes con vasculitis clínico-inmunológica asintomáticos y 42 pacientes con clínico-inmunológica asintomáticos y prolongan el seguimiento de estos pacientes hasta 24 meses después de haber obtenido la respuesta biológica sostenida. Como se puede ver, todos los parámetros inmunológicos analizados, el criocrito, los niveles de complemento, todo el factor reumatoide mejoran durante el seguimiento y se consigue respuesta inmunológica definida como la negativización del criocrito y la normalización de los niveles de complemento sérico en el 62% de los pacientes. Y esta respuesta inmunológica al final del seguimiento, es decir, 24 meses después de la respuesta biológica sostenida, es superior a la que se observaba en el momento de esta respuesta, que era del 38%, es decir, que sigue incrementándose la respuesta inmunológica sostenida tras la respuesta biológica sostenida. No obstante, a pesar de eso, más de un 20% de los pacientes, dos años después de haber obtenido la respuesta biológica sostenida, siguen teniendo crioglobulinas circulantes. Y desde el punto de vista clínico, pues ocurre un poco lo mismo, la respuesta clínica completa, definida como un score de Birkman igual a cero y mejoría de todos los síntomas clínicos, sigue aumentando después de la respuesta biológica sostenida. La tasa de respuesta clínica completa era del 66% en ese momento y se incrementa al 74% con el seguimiento, con el seguimiento posterior. Y como vemos, mejoran prácticamente todos los órganos o todos los órganos afectados. Sin embargo, a pesar de la respuesta biológica sostenida, seis pacientes, fundamentalmente pacientes con cirrosis, experimentaron durante el seguimiento una recaída de la vasculitis con reaparición de las crioglobulinas y con manifestaciones sistémicas incluso graves. Es decir, que a pesar de todo esto, en estos pacientes con crioglobulinemia, con vasculitis crioglobulinémica, especialmente en aquellos con cirrosis, es necesario seguir realizando una monitorización regular y a largo plazo de estos aspectos inmunológicos. Fundamentalmente hemos asistido en este congreso a un cambio. Hemos pasado de muchos trabajos sobre tratamiento, de eficacias del tratamiento, al problema que tenemos ahora, que es el del diagnóstico, de nuevos diagnósticos. Y esto viene reflejado, especialmente en este trabajo de la doctora Ribeiro y la doctora Butin, en colaboración con investigadores del Reino Unido, en el que evalúa el momento, haciendo un estudio, un análisis matemático, un modelo de Markov, para predecir en qué momentos llegará al agotamiento diagnóstico de la hepatitis C en nuestro medio. Esto es un término nuevo, este es un agotamiento diagnóstico, que digamos que no íbamos a llegar a ello, pero estamos ahí y lo que tienen en cuenta para el modelo son los datos obtenidos en la base Polaris y en los dos estudios epidemiológicos de la hepatitis C que se han realizado en Cantabria, Madrid y Valencia allí en Cataluña y tienen en cuenta las tasas de curación, las muertes que se producen, así como las nuevas infecciones y el desarrollo de este modelo. En España en 2017 habría 130.000 sujetos diagnosticados, de los cuales 90.000 estarían ya curados y habría 70.000 sujetos sin diagnosticar. Se producen aproximadamente 1.000 nuevas infecciones al año y únicamente 4.000 nuevos diagnósticos al año. Y siguiendo, teniendo en cuenta estos datos, una previsión, si no se incrementa el número de nuevos diagnósticos, es que en el 2021 se haya agotado el número de los pacientes diagnosticados de hepatitis C y no se podrá, por tanto, conseguir el objetivo de eliminar la hepatitis C en el 2030 y, por tanto, hay que ir a un aumento del número de casos, de diagnosticar nuevos casos. En este sentido, este es un trabajo del Valladolid, del Hospital Universitario de Ortega, en el que van a, digamos, el primer paso sería probablemente identificar, buscar o recuperar aquellos pacientes que ya están diagnosticados de hepatitis C, pero que por alguna razón están perdidos. Y buscan atención primaria en la base de datos, aquellos pacientes que tienen un anticuerpo frente al virus de hepatitis C positivos, pero que no tenían hechos un RNA del virus de hepatitis C en los últimos años. Se encuentran 375 pacientes, a esos pacientes les envía una carta en la que se les invita a acudir a la consulta y se recogen, pues, una serie de datos clínicos. Una cuestión importante es que el 83% de estos pacientes acudió a la invitación, acudió a la consulta y hubo únicamente un 17% de fallos a la consulta y, de estos pacientes que acudieron, el 50% tenían una infección activa por el virus de hepatitis C con un fibroscan de 10.2 kilopascales y el 25%, una cuarta parte de ellos, tenían un estadio F3 o F4 y, por tanto, fueron directamente tratados. Es decir, que parece que es posible recuperar a estos pacientes y que hay que poner en marcha programas de este tipo para recuperar a estos pacientes. Un aspecto más complejo y donde está el gran grupo de pacientes infectados son aquellos sujetos con antecedentes o con consumo activo de drogas. Este es un estudio del grupo de Santander donde evalúan cuál coma es en el momento actual está siendo la atención y el manejo de la infección por virus C en sujetos que están en tratamiento sustitutivo con opiáceos. Se organizan 288 de estos sujetos que están en tratamiento sustitutivo con metadona. La primera conclusión a la riega es que hay un 20% de estos pacientes a los que no se les ha hecho nunca anticuerpos sobre el virus de hepatitis C. La segunda es que hay una alta tasa de consumo habitual o ocasional de drogas, una alta tasa de consumo prejudicial de alcohol y aproximadamente hasta un 40% de los pacientes tienen enfermedades psiquiátricas acompañantes. Es decir, que son pacientes realmente difíciles de llegar. Prácticamente el 50% también de los pacientes tenían una infección activa y la otra conclusión importante es cómo la cascada de atención a estos pacientes es deficitaria y cómo se van perdiendo pacientes en cada uno de los pasos y únicamente un 38% de los pacientes habían sido derivados al hospital y únicamente un 34% de los pacientes han recibido tratamiento. Y finalmente la tasa de respuesta al tratamiento con actividades de acción directa fue del 100%. Es decir, que el problema no está en la respuesta al tratamiento sino está en llegar a estos pacientes y probablemente como se ha comentado a lo largo de este congreso pues hay que salir del hospital implementar medidas distintas para poder llegar a este colectivo especial de pacientes. Y hasta ahí el tema de las hepatitis en el campo de las enfermedades colestásicas destacar este trabajo de los doctores Rey y Párez del Hospital Clínico en colaboración con investigadores de Canadá y de Varsovia en el que analizan la prevalencia de los anticuerpos anti-exotinasa y anti-péptido-Kentz-like en la colagitis virial primaria. Como sabemos el diagnóstico de la CBP actualmente se basa en la presencia de anticuerpos específicos pero hasta un 20%, 10-20% de los pacientes con CBP son seran negativos para estos anticuerpos y recientemente se han descrito estas dos nuevas proteínas que son como dianas en pacientes con esta enfermedad como colagitis virial primaria y que tienen una alta especificidad, es decir, no están presentes en pacientes sin la enfermedad. Los objetivos del estudio fue determinar la prevalencia de estos anticuerpos y establecer si hay variaciones geográficas en cuatro cohortes de tres países distintos. Los evalúan 454 pacientes, como digo, de Canadá, de Barcelona y de Varsovia y los hacen anticuerpos antimitocondriales e anti-HK1 y KLP por ELISA. Lo que observan es que la prevalencia en pacientes con CBP de anti-HK1 es aproximadamente cercana al 50%, 46.8% en la serie global mientras que la prevalencia de anti-K-LP es del 25% y lo que es importante es que las prevalencias son prácticamente idénticas en las distintas cohortes sin diferencias entre ellas. En la cohorte de Barcelona hasta un 54% de la mitad de los pacientes presentaban uno o los dos de estos nuevos anticuerpos, sino que es más importante en pacientes AMA negativos, es decir, pacientes a los que tendríamos que hacer una biopsia hepática para realizar el diagnóstico de conoxitis biliar primaria. La presencia de estos anticuerpos están presentes hasta en un 30% de estos pacientes con lo cual podríamos evitar en ellos la realización de una biopsia hepática, hacer el diagnóstico más brevemente, iniciar antes el tratamiento y probablemente mejorar el pronóstico de estos pacientes. Y por último, en el campo del trasplante hepático, este trabajo del grupo de Córdoba y de Sevilla en el que evalúan siempre el difícil tema de la inmunosupresión en el trasplante hepático. Evalúan, sí, la reducción de los niveles de tacrolimus en práctica clínica real comparando dos combinaciones, tacrolimus con microfenolato y tacrolimus con heberólimus. Este es un estudio admirado de un estudio original cuyo objetivo primario es analizar la influencia de la inmunosupresión o la recurrencia del carcinoma hepato celular y para ello evalúan dos grupos de pacientes unos controles históricos que habían recibido monoterapia con tacrolimus o tacrolimus más microfenolato, 128 pacientes entre 2000 y 2012 y una corte prospectiva en el que utilizan únicamente la combinación tacrolimus-everólimus entre 2012 y 2015 con 64 pacientes. Todos son pacientes con carcinoma hepato celular dentro de los criterios de Milán y el objetivo en este subestudio ha sido comparar la minimización de tacrolimus en práctica clínica real en función de su combinación con heberólimus o con microfenolato. Los autores ya habían publicado previamente que unos niveles de tacrolimus en el mes que sigue al trasplante hepático superiores a 10 ng por mililitro son un factor de riesgo para la residiva del cáncer. Y como pueden observar, comparando la monoterapia con tacrolimus en la línea azul, la combinación tacrolimus-micocenolato y la combinación tacrolimus-everólimus en la línea verde, esta última combinación, los niveles de tacrolimus con esta combinación fueron significativamente inferiores a la combinación con microfenolato y por supuesto con la monoterapia con tacrolimus en todos los puntos en que fueron analizados durante los primeros 24 meses. Y los autores concluyen que en práctica clínica real la combinación de heberólimus asocia niveles de tacrolimus más reducidos sin que ello no se observó en este grupo de pacientes a pesar de estos niveles más bajos una mayor incidencia de rechazo, por lo que no parece necesario utilizar niveles elevados de heberólimus para conseguir una minimización efectiva de tacrolimus. Queda por ver si esto finalmente se traduce en una reducción en el riesgo de recurrencia del carcinoma hepatocelular que es el objetivo primario del estudio. Y nada más, gracias. 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 Gracias.